Hola YouTube Frikis, bienvenidos a este año de cosas número 896, el foro romano. Bien chicos, todo eso que veis detrás de mí es el foro romano aquí en Roma, obviamente, no va a estar en otro lado. Y pues aunque no creáis estas piedrecitas, bueno piedrecitas, pedazo de piedras, llevan más de 2000 años ahí puestas. Todavía resisten, vale que faltan algunas, de vez en cuando, por ahí no. Pero, os hacéis una idea de lo que significa eso. Aquí en Roma, gires la cabeza, ves un monumento, giras la cabeza, ves otro monumento, y esto no lo han tirado. Los romanos sabían muy bien lo que hacían, estarían locos, como decían las series de Vélix, pero tontos no eran. Me gustaría visitarlo por dentro, pero es que estoy realmente muy cansado y no lo voy a aprovechar. Entonces, lo dejo para otro viaje, lo dejo caer, a ver si alguien se anima esta vez conmigo. Y nada, si tú también has visitado alguna vez el foro romano al cual le falta alguna piedra, comparte este vídeo con todos tus amigos, deja un me gusta, suscríbete. Por último, yo soy Gono, nos vemos mañana en un nuevo vídeo, y como siempre digo, tú que estás en el futuro, cuéntame qué tal.